Música Música En calle de oro andaré con mi Jesús, donde habrá miseria y dolor, reinarás tu amor y santidad, por los siglos con Jesús yo viviré. Música En calle de oro andaré con mi Jesús, donde habrá miseria y dolor, reinarás tu amor y santidad, por los siglos con Jesús yo viviré. Música 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 Música